Que nuestra hermana tenga el privilegio, verdad, de bajar a las aguas, aunque esta noche las aguas van a subir a ella. Vamos a, le voy a pedir a mi hermana Rosy que ella invoque, haga una oración de invocación. Y en nuestra hermana, Señor, que se va a ser bautizada en las aguas, Señor, yo te pido que tú la continúes bendiciendo, que tú la sigas llenando de ti, de tu poder, de tu presencia, aleluya. Que cada día, Señor, ella te silba en espíritu y en verdad, Señor, con ese gozo que solo tú sabes dar. En el nombre de Jesús yo lo declaro hecho por el poder de tu palabra, Señor, y te damos gracias. Adorad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traer ofrendas y venir a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Amén. Y toda la tierra. Y dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardar en mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Le damos gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Gracias Padre amado, porque cada día, Padre eterno, aleluya, cuando nos levantamos es un milagro de vida. Una oportunidad más que tú nos das para seguir adorándote, alabando y bendiciendo tu nombre. Bendecimos a esta familia en una forma poderosa y especial. Gracias Señor amado por la oportunidad que se nos brinda de poder participar de este bautismo. Bendice Señor amado a tu sierva, Padre amado, que cuando vaya a las aguas bautismales en esta noche, reciba ese poder, aleluya, maravilloso de tu Espíritu Santo sobre su vida. Guarde a esta familia en una forma poderosa y especial. Esta noche para mí es un privilegio hermoso y Lisette decía que para ella era la primera vez y yo creo que para mí es la primera vez también que bautizo a alguien en un hogar o un hospital, porque hay veces que hay que bautizarlo en los hospitales también, pues por la condición de ellos que no puede uno sumergirlo como establece la palabra del Señor, pero dentro del concepto bíblico hay unas excepciones a las reglas debido a la condición física de la persona. Queremos decirle a Narcisa que el bautismo en agua es simplemente un símbolo de algo que ya le sucedió a usted cuando aceptó a Cristo como salvador. O sea que el día que usted aceptó a Cristo, usted fue tomada por el Señor, murió, la sepultaron y resucitó a una vida nueva y eso es lo que vamos a hacer en esta noche a través del símbolo del bautismo en agua. Cuando la bauticemos a usted, las aguas no tienen ningún poder mágico de algo que le vaya a suceder sobrenatural, eso se lo dejamos al Señor, pero lo que queremos que usted entienda es que al hacerlo usted está cumpliendo con el mandato del Señor de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta noche pues vamos a cumplir con esa palabra del Señor, que sabemos que va a ser de mucha bendición para usted y también para nosotros. Así que Dios me la bendiga mucho a Narcisa y esperamos que la presencia de Dios sea abundante sobre la vida de su vida. Así que Dios le bendiga y vamos para adelante. Por esta bendición maravillosa de poder, Señor, llevar a mi hermana Narcisa Rivera a las aguas bautismales. Qué privilegio, Señor, es poder saber que hay una vida más, Señor, que cumple con el mandato de tu palabra. Yo te pido, Señor, que al bautizarlo a ella, la gloria tuya se manifieste en este lugar, Señor, dando testimonio, Señor mío, de la grandeza de tu poder y de tu gracia. Por ello te damos gracias por lo que hemos de hacer en el nombre poderoso de Jesús. Narcisa Rivera, por cuanto has aceptado a Jesucristo como tu único Salvador, Aleluya, el cual ha transformado tu vida como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, gracias, Señor. Gloria, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias. Qué doble, güey. O sea, yo es más joven, mira. ¿Qué más joven? No. O sea, yo asco. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina